¿Quién sabe creer el título de esta canción? Este corridito, el tú dices sí. Bien, con mucho cariño para esta gente que se ha dado cita aquí a este balconazo artístico para ustedes, toda esta gente de Junquillo. Más emoción es que el sol y más blanca que la espuma hay muchas mujeres pero como tú ninguno por esta oposición que tienes por un brazo me corto yo por mi boca de manzana me he de comportar los dos viva el sol, viva la luna, viva quien sabe creer viva quien me iba sufriendo por el cuerpo hay una mujer así mi grupo solidario así es como a mí me gusta para compartir mi techo y el galita de cintura y agotadita del pecho dicen que el que poco quide poco a poco hay que irle dando y me apures vida mía después si me dices cuándo viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer viva quien vive sufriendo por culpa hay una mujer viva quien vive sufriendo y